Hay dos clases de villancicos, los clásicos de toda la vida, y los que nos regala cada año Leticia Sabater. En plena ola de calor y arrancando el mes de agosto, la artista ya está trabajando el que será su tema navideño de este año, con el que seguro que vuelve a sorprender a todos sus fans con un tema divertido y que, esperemos, luzca de nuevo su traje de Mamá Noel. Pero el de 2022 tendrá algo de novedoso, pues Sabater acaba de firmar un contrato con la marca alemana True Fruits, concretamente con sus smoothies, para la campaña de Navidad. Eso sí, además del país centroeuropeo, también se comercializa en Suiza, Austria, Francia y España. Como buen amante de los zumos en general y de la fruta en particular, no ha podido rechazar esta oferta que tiene tres puntos clave, como ha sabido Formula TV en exclusiva. Después de hablar de salchipapas, polvorones, banana kikis y pepinazos, Leticia Sabater vuelve a la alimentación en uno de sus temas, ya que parte del acuerdo consiste en que la marca debe aparecer dentro de la letra del modo que ella considere. Asimismo, el segundo punto del acuerdo es que el producto esté presente físicamente en el videoclip. Su cara en las botellas de smoothies por último, el tercer punto del acuerdo es que la cara de Leticia Sabater va a aparecer en una edición limitada de botellas que verán la luz en Navidad. ¡Qué fantasía! Beber jugo de mengo agarrando una botella con el rostro estampado de la artista. Después de haber recibido múltiples ofertas de marcas, Leticia ha encontrado una con la que realmente se identifique y le haga aceptar dando su sí.